Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco Un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de Piendamó y la región Entrevistas, comentarios, curiosidades, variedades y mucho más Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Bienvenidos Hola televidentes del programa Comuniquémonos Qué bueno regresar a esta hora a sus hogares para seguir compartiendo temas, acontecimientos, personajes muchas cosas diferentes cada ocho días para que, como dice la canción, nos comuniquémonos Si acaso fallamos, si tenemos problemas si la amistad, si la relación, si la convivencia se nos está dañando comuniquémonos Ese es el eslogan, es lo que pretendemos con este programa que ya pues lleva bastante tiempo ahí en sus hogares todos los jueves y viernes ocho de la noche por este canal De modo que les damos la bienvenida al programa de hoy Y bueno, el programa de hoy diferente como todos Hoy vamos a hablar de las comunidades negras Como alguien las llama de los afrodescendientes o afrocolombianos Comunidades negras presentes en todo Colombia en toda América, en todos los continentes del planeta pero sobre todo con una gran importancia en la historia de nuestro país Por eso, hemos sido testigos de un trabajo muy interesante que se viene realizando aquí en Piendamó con la motivación a la organización del Consejo Comunitario en nuestro municipio en donde sabemos y ya lo vamos a conocer de la voz pues de los protagonistas de la cantidad de comunidades negras o personas negras que hay aquí en nuestro municipio Les damos pues la bienvenida a este programa que esperamos sea de todo su agrado Para iniciar este programa hemos invitado al señor Alfredo Riascos Él es un vecino ya de Piendamó desde hace cerca de 10 años que vive por aquí en las laderas después de nuestro municipio que conoce por aquí la historia ha trabajado mucho con la gente Él es sociólogo, él es abogado y bueno, ha sido consultor comisionado de alto nivel para el trabajo que tiene que ver con el desarrollo de la ley 70 que es precisamente la ley de las negritudes Le damos la cordial bienvenida comuniquémonos Alfredo Muchas gracias por estar aquí Jaime, muchas gracias por haberme invitado a este hermoso programa para nosotros un honor estar y poder compartir con ustedes nuestra historia nuestros saberes y el querer ser de las comunidades que hacen parte de la comunidad de Piendamó gracias por la invitación A ustedes Alfredo por permitirnos conversar todos estos temas tan interesantes contémosle a la gente quién es Alfredo Riascos además de lo del algo de hoja de vida pues que yo ya conté pero pero cuénteme su trayectoria en esto del movimiento de comunidades y demás Bueno, soy natural de Guapi en el Cauca soy caucano hijo de un afrodescendiente que sufrió mucho en este país por la discriminación racial mi papá muy negro demasiado diría frente al resto de la sociedad pasó por muchas dificultades pese a su gran conocimiento su gran capacidad hubo detalles anécdotas que tenemos para contar como cuando él sudaba los blancos le sudaban la piel a ver si se estaba estaba destiñéndose o qué era lo que salía en su sudor y historias de esa naturaleza me llevaron a tratar de hacer exigencias a nivel nacional al gobierno nacional para que no siguiéramos siendo invisibles como pueblo negro en Colombia que hacemos parte de la historia de este país parte fundamental de la liberación de este país de la construcción de este país y ha sido un luchador incansable en términos del reconocimiento de los derechos de nosotros como pueblo negro los derechos vulnerados golpeados desconocidos por la historia diría yo de estos países lógico no tanto el desconocimiento la invisibilización porque a veces se conoce pero se oculta entonces hemos sido invisibles y esa invisibilización ha hecho que la comunidad negra en Colombia no haya tenido una mayor participación en los destinos del país y queremos ser partícipes del desarrollo real de este país de esa libertad que debe existir de esa de la puesta en marcha de esa biodiversidad étnica y cultural que tiene el país discriminación podríamos llamar a eso Alfredo como cuál es el nombre digamos más apropiado para llamar esa ese aislamiento que a veces se somete a los negros en el estado en la educación en la salud en los demás derechos solamente hay ese calificativo discriminación no se puede hablar de otras cosas no se puede hablar de falta de voluntades aquí hay que hablar claramente aquí hay que hablar de discriminación porque el pueblo negro en Colombia ha sido siempre discriminado bueno quiénes son ustedes cuántos son aquí en Colombia y cómo cómo podemos pues caracterizar la presencia de los negros en el país nosotros somos afrodescendientes nosotros somos hijos de africanos que estamos en este país cuántos somos los censos mienten no nos hemos podido contar nosotros mismos porque no tenemos los mecanismos para hacerlo pero somos bastantes aunque el censo en el último censo el gobierno dice de un 10 a un 12 por ciento de comunidad negra creemos que superamos un 40 un 50 por ciento de la comunidad negra el problema está en quienes se quieren reconocer y quienes no se quieren reconocer bueno esa es la otra pregunta no porque una cosa es ese el color de la piel me excusa y otra cosa es sentirse y valorarse como negro si es un problema del yo quien soy de donde vengo hacia donde voy cuál es mi visión y cuál es mi perspectiva de vida como persona como individuo y eso puedo ponerlo después como grupo entonces si yo no me reconozco si no me siento negro no seré negro si no me siento indio no seré indio si no me siento blanco o mestizo no seré blanco o mestizo eso depende de quién soy y la formación que tenga la cultura desde donde yo vengo cómo me he criado bajo qué principios me criaron y eso tiene mucho que ver con la formación que se dio en el país y la necesidad a veces de no reconocerse para poder ser el problema no es el color de la piel no nunca nunca ha sido un problema de color de piel ha sido un problema del querer ser y ese querer ser va más allá de los principios que quisieron imponer desde la iglesia católica en sus procesos de evangelización que quisieron imponer los esclavistas cuando llegaron a América lo mismo ocurrió con las comunidades indígenas y eso ocurre con el mestizaje en Colombia se creen blancos pero son blancos el interrogante queda porque entonces ahí podríamos mirar si se trata de un problema de pigmentación de piel bueno cuando llegaron los españoles acá no había negros en este continente o en este país qué podemos decir de esa historia Alfredo y es decir aquí la pregunta entonces de dónde llegaron ustedes de qué zonas del planeta nosotros somos renacientes de los africanos que fueron traídos no en un proceso voluntario para llegar a América no fueron secuestrados esa es la palabra técnica hubo un secuestro masivo de nuestros ancestros que los metieron en unos barcos como viles animales peor que a los animales los europeos cuando llegaron acá cuidaban a sus caballos a los negros que traían no los cuidaban nos trajeron como esclavos vinimos de diferentes partes del continente africano y nos repartieron nos repartimos en muchas ocasiones porque nuestros ancestros se fugaron y poblamos el continente americano bueno de qué zonas de África principalmente llegaron negros a América aquí hay muchos sudafricanos no es que es difícil porque cada vez que nos hemos ido a medida que nos vamos encontrando hemos ido nos hemos ido viendo diferentes de diferentes lugares y nos quedamos aterrados de los sitios tan distantes que llegaron o fueron traídos a la fuerza acá a estos continentes es difícil decir exactamente de qué región fueron pero África yo creo que no le quedó un espacio en África de donde no sacaran a un negro para traerlo para a América pero digamos el fenotipo no sé cómo se llama Alfredo incluso la forma de la cara del cabello de las orejas del cuerpo es diferente uno observa diferentes clases pues de población negra no solamente por ejemplo la de continente americano desde Estados Unidos hasta acá son diferentes en Colombia usted encuentra diferencia usted se va al norte del Cauca o se va a Guapi o se va a Cali y hay gente diferente que son negros pero son diferentes ¿por qué? claro porque venían de diferentes tribus y las tribus allá en África son selectas no es lo mismo un Bantu que un Mandinga eso tiene características físicas la tipología del uno y del otro cambia mucho y lo hemos visto en la historia en los mismos documentales nuestras gacelas africanas corren y ese fenotipo es totalmente diferente a usted ve Angola los angoleños son diferentes los sudafricanos son diferentes por eso digo que solamente podríamos decir que vinimos de toda el África para este continente o no es que vinimos nos trajeron a nuestros ancestros los los ubicaron aquí y hoy por hoy estamos en ese trabajo de identificarnos de qué lugares son aunque tenemos ya gran cantidad de gente identificada el caso mismo aquí en Colombia nosotros podemos hablar de San Basilio un palenque con una tipología con unas características totalmente diferentes al negro del Chocó o diferente al negro del sur de Colombia el negro tumaqueño o diferente al negro que está en el Putumayo o en la Orinoquía somos totalmente diferentes porque precisamente de eso se trató de de acuerdo al dominio que tenían los europeos en África así mismo traían la gente de sus regiones muy bien estamos dialogando con el sociólogo abogado Alfredo Riasco sobre la presencia de las comunidades negras en Colombia estamos comunicándonos ya regresamos hoy comunicándonos con Alfredo Riasco líder de comunidades negras en Colombia Alfredo pero entonces una pregunta que se me viene a la mente es entonces para qué los trajeron a ustedes aquí a este continente se nos trajo como esclavos para la realización de los trabajos duros los trabajos de fuerza los trabajos de arrastre todos sabemos que eran sitios sagrados los que ellos encontraron no lo que normalmente al inicio dijeron los montes no aquí se encontraron sitios sagrados grandes ciudades caso del Perú el caso de México Guatemala pero había que hacer trabajos de acuerdo a las necesidades de la visión que ellos tenían a qué venían y por qué venían encontraron oro y había que explotar ese oro inicialmente fue por lo que llegaron lo que les llamó la atención al llegar acá porque ni siquiera sabían dónde habían llegado ya estando acá y encontrarse con la riqueza aurífera con la que se encontraron necesitaban explotarla y la mano de obra no existía entonces claro se trajo al negro como esclavo como mano de obra barata mano de obra que no se pagaba mano de obra que era indispensable porque además los negros venían con mucho conocimiento sobre la explotación aurífera en áfrica la esclavitud continúa en américa en colombia en el cauca podríamos decir que continúa esta situación bueno hablemos de esclavitud esclavos para seguir atados encadenados ya no desde el proceso de la independencia donde los negros se revelaron los primeros libertos fueron los negros y eso está en la historia es de lo poco que cuenta la historia porque tenemos una historia mezquina con relación a que ocurrió con las comunidades negras cierta manera de esclavitud desapareció el estar amarrado encadenados el pertenecer a un dueño un amo esa esclavitud desapareció pero siguió la otra esclavitud la esclavitud por el desconocimiento del otro por la falta de respeto hacia el otro que hasta ahora recién a partir de la constitución del 91 empezamos realmente a liberarnos de la otra esclavitud de la esclavitud impuesta por los gobiernos de turno de la esclavitud impuesta por las instituciones del estado de la esclavitud impuesta por los grupos religiosos por la esclavitud impuesta por los directores de las escuelas y colegios ese tipo de esclavitud recién estamos tratando de abolirla vale decir nos ha tocado duro luchar muy duro para mostrar que somos gente que tenemos derechos que hacemos parte de un país multietnico y pluricultural como lo consagró la constitución del 91 entonces hay diferentes esclavitudes tenemos que decir que esa esclavitud de los grillos y las cadenas desapareció pero falta que desaparezca de la mentalidad inclusive de algunos de nosotros la otra esclavitud la falta de reconocimiento del uno hacia el otro esa todavía está muy arraigada pero se consideran a los negros en Colombia como un grupo étnico se reconoce como tal en este país a partir de la constitución del 91 si el transitorio 55 le ordenó al gobierno nacional con los dos años siguientes a la puesta en marcha de esa constitución tendría que expedirse una ley que reconociera la existencia del pueblo negro en Colombia nos tocó luchar muy duro para que eso se diera estábamos me acuerdo en el gobierno de César Gaviria Trujillo y harto que nos costó para que esa ley realmente se promulgara hubo que hacer presión inclusive a nivel internacional entonces hoy sí hoy existe la ley 70 del 91 la ley 70 fue promulgada el 27 de agosto de 1993 la cual se reconoce en Colombia el grupo étnico como tal las comunidades negras existimos legalmente como grupo étnico ley 70 de que año me dice la ley 70 del 93 27 de agosto de 1993 cuál ha sido el desarrollo de esta ley se ha cumplido digamos se respeta se acuerda pues todo lo que ahí plantea la ley que se dice irónico el presidente de la república la semana antepasada en un gran evento que hizo en Cali dijo no esta es la década de las comunidades negras este es el decenio de las negritudes en Colombia pero miremos la constitución nacional 1991 ley 70 27 de agosto de 1993 conocimiento de la ley 70 en Colombia lo que hemos podido hacer nosotros como organizaciones las instituciones del estado han sido unos obstáculos frente al proceso de divulgación de la ley 70 yo estoy convencido estoy convencido que si yo en este momento le pregunto a Jaime si conoce la ley 70 de pronto la oído mencionar el contexto de la ley no se conoce y eso es lo grave porque entonces las instituciones no la aplican yo la he oído mencionar y bueno por mi trabajo profesional pues he tenido la oportunidad de estar con muchos grupos étnicos de negros en Colombia y algunos consejos comunitarios en la costa pacífica pero realmente no digamos que no profundizo pues en su conocimiento ¿cuáles son los aspectos más importantes? ¿qué pretendía o qué pretende esta ley 70 Alfredo? Lo primero era el reconocimiento a la comunidad negra en Colombia como grupo étnico que era un factor indispensable primero que nos reconozcamos porque la constitución dice en su preámbulo Colombia es multiétnico y pluricultural por lo tanto había que hacer un reconocimiento en esa multietnicidad de quienes éramos entonces hoy en Colombia se habla del mestizaje de las comunidades indígenas y de las comunidades negras lo segundo en ese reconocimiento no es solamente decir existen los negros si existimos debemos tener unos derechos y en el preámbulo de la constitución dice que el estado está en la obligación de preservar de conservar de cuidar de velar por la vida honra y bien de sus habitantes en ese sentido si somos grupo étnico si se nos reconoce como grupo debemos tener unos derechos así como tenemos unas obligaciones que las hemos pagado con creces pero los derechos no los hemos recibido entonces la ley 70 apunta hacia eso primero que nos reconociéramos segundo a que esos derechos que tenemos como grupo étnico se nos den desafortunadamente es muy mezquino el estado colombiano frente a otorgarnos los derechos bueno vamos a regresar en contados instantes con Alfredo Riascos para que sigamos desarrollando la ley 70 y para que nos cuente que ha pasado en estos 20 años se han organizado que han conseguido cómo ha avanzado todo lo que ha planteado esta importante ley para las comunidades negras de nuestro país ya volvemos la ley 70 y 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 la ley 70 Continuamos con este programa Comuniquémonos, dedicado a las comunidades negras de Piendamó, del Cauca, de Colombia y pues lógicamente invitamos a una de las líderes comunitarias del proceso de organización de las comunidades negras en el norte del Cauca y en el valle diríamos, ella es Sandra Peña, bienvenida Sandra aquí al programa Comuniquémonos y bueno, cuéntenos en qué andan, en qué procesos están trabajando, cómo les ha ido con todo este trabajo, bienvenida Sandra Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, en el norte del Cauca existe la Asociación de Consejos Comunitarios la cual es pionera diría yo en el país, se trabaja en unión con los consejos de todo el norte se fortalecen, la idea es ayudar y apoyar las diferentes problemáticas que hay Está el tema minero, que es el tema más fuerte ahora, por el cual se hizo en el mes de diciembre la marcha de mujeres se hicieron unos compromisos con el Estado, el cual no ha cumplido hasta ahora y la problemática sigue, sigue, está muy fuerte, las minas siguen abiertas algunas el tema de seguridad se ha incrementado gravemente estamos avanzando, eso sí, no soltando el canalete como se dice avanzando en lo que más podamos, brindándole a la gente el conocimiento para que se ayude y se fortalezcan como organizaciones el motivo de que yo esté acá es porque lo que está pasando en el norte no queremos que pase acá en esta zona entonces la idea es capacitar, darle a conocer a la gente ley 70, 17, 45 para que sirva de herramienta para defenderse de las problemáticas que vienen Sandra Peña, usted menciona el problema de la minería ¿cuál es el planteamiento? que se trabaje, que no se trabaje que se trabaje técnicamente que se explote como debe ser o que existan mejores condiciones de trabajo para ustedes ¿cuál es el planteamiento? en el norte hemos sido mineros hay municipios como Suárez, como Buenos Aires que se ha trabajado la minería artesanal exigimos que se trabaje artesanalmente cuando se trabaja artesanalmente no se contamina el medio ambiente ni el agua ni se destruye cuando se trabaja como se dice con maquinaria pesada y se destruye todo el medio ambiente es doloroso cuando nosotros llegamos a nuestros territorios y encontramos acabado a cielo abierto destruido es una cosa asombrosa se está exigiendo respeto porque es que cuando el tema de la minería trae muchas más cosas y es el desplazamiento nuestras aguas están contaminadas se está trabajando con mercurio todo eso viene y va a traer unas consecuencias fatales para las comunidades entonces lo que se está pidiendo es que se pueda trabajar pero artesanalmente lo otro es que para para los municipios de Suárez y Buenos Aires la mina es como un cajero ¿sí? donde uno va y trabaja uno o dos días solamente se va y se saca cuando se necesite y se trabaja la agricultura cuando se trabaja a cielo abierto con las grandes empresas multinacionales que están llegando a nuestro territorio la gente deja y abandona el tema agricultura porque le parece mucho más fácil irse a ganar 800 mil pesos o la cantidad de plata necesaria o que saquen en esa de esa manera eso que genera hambre ¿sí? va a haber mucha plata pero va a haber suelos destruidos no va a poder haber agricultura y va a tocar comprar todo y comprarlo a otro lado entonces es eso como la conciencia que le está diciendo a la gente que se trabaje la minería pero artesanalmente Bueno Sandra Peña además de de este problema de la minería y toda la población involucrada en este lío ¿qué otros derechos de las comunidades negras ven ustedes vulnerados y por los cuales se estén trabajando procesos en el norte del Cauca? Tenemos líderes amenazados casi todos problemas de salud casi todos todos tenemos problemas de salud todos los derechos están siendo vulnerados bueno en Piendamod es muy difícil saber cuánta comunidad negra existe no hay un verdadero censo o alguien pues que se haya puesto en este trabajo sin embargo sabemos de muchas comunidades rurales y muchos barrios aquí en Piendamod y por todo lado pues uno encuentra afrodescendientes afrocolombianos o negros como como es la palabra que nos dice Alfredo que que es la normal pues que se debe usar pero bueno Alfredo 20 años de la ley 70 y 200 o 300 años de estar ustedes por acá en este continente que se ha logrado en que han avanzado que derechos digamos han conquistado como ha sido ese trabajo de las organizaciones de negros bueno hoy podemos decir que en medio de tanta dificultad por lo menos ya hay representatividad negra en el país no en el sistema para aclarar esta representatividad no en tanto a pertenecer al congreso de la república sino en el proceso de organización de las comunidades como tal en eso hemos avanzado ya podemos hablar de diferentes grupos étnicos en Colombia nosotros mismos somos PCN proceso de comunidades negras luchadores por nuestros derechos existe cimarrones existe anáforo conáforo existen cualquier cantidad de grupos ya organizados y eso es importante que tenemos dificultades tenemos dificultades pero se van venciendo a medida que vamos logrando decirle a nuestro pueblo a nuestros hermanos necesitamos unirnos necesitamos hacernos dueños de la de la normatividad que nos protege porque una cosa no es solamente la ley 70 también está la ley 21 o convenio 169 de la OIT que protege a las comunidades negras es decir ya hoy por hoy hay más interés en nuestro pueblo por unirse por luchar en forma conjunta para lograr avances en beneficio de nuestros pueblos que hemos logrado cosas muy pequeñas muy pequeñas pero por lo menos ya tenemos voces que expresan la inconformidad frente al trato que nos da el Estado ya podemos decirle a la Corte Constitucional mire aquí se nos viola el derecho ya podemos hablar a nivel nacional e internacional y decir con toda autoridad se me ha violado o se me está cumpliendo con el deber de Estado de protegernos de darnos oportunidades entonces ya nos estamos abriendo espacios a nivel nacional e internacional para mostrar de que como pueblo negro en Colombia somos fuerza somos un pueblo con mucha resistencia ante el resto de la sociedad aún y esa resistencia debido al desconocimiento de la normatividad y a ese racismo que hay inclusive en muchas ocasiones desde nuestro propio interior como comunidad de negras no lo podemos negar pero hacia nosotros hay un racismo indolente yo tengo una anécdota aquí en Piendamó una niña de cuatro años en una escuela llega llorando a la casa y le dice a la mamá mamita mire que es que allá en el colegio me dicen que nosotros los negros somos brutos somos feos que el pelo no nos crece esas diferencias raciales que la otra compañerita también de cuatro años de cuatro o cinco años se lo dijo ese es simple y llanamente el producto de lo que ella le ha escuchado a los mayores todavía comulgamos con eso es que lo negro es malo lo negro es feo lo negro corresponde a la maldad y no somos pueblos somos pueblos y muy elegantes somos bonitos somos unas tenemos unas características impresionantes tanto en lo físico como en lo intelectual lo emocional nosotros somos una cultura alegre bulliciosa la música la alegría los aportes que ustedes hacen todo el tiempo y los aportes que le hemos hecho científicamente al deporte a la cultura a todo a todo este país gran parte del desarrollo del país estuvo en nuestros en nuestros hombros en los hombros de nuestros padres hoy abuelos somos simplemente una comunidad más que merece el respeto y el cuidado como nosotros le brindamos respeto y cuidado a los demás grupos étnicos entonces si hemos avanzado y hoy por hoy ya nos sentamos y ya no nos vemos tan diferentes ya nos podemos sentar con el otro y mirarnos desde la igualdad que es lo que buscamos que haya un trato igualitario como grupos en Colombia Bueno Alfredo Riascos y en Piendamó ¿cuál es el proceso que están iniciando ustedes aquí con las comunidades negras? Nuestra inquietud aquí en Piendamó se dio precisamente a ese lamento de una niña que nos llama la atención cuando le dice a la mamá que es que en el colegio le están haciendo lo que se dice ahora popularmente el matoneo esa discriminación ¿Por ser negros? por ser negra entonces nos pusimos a saber bueno ¿verdad? ¿qué estamos en Piendamó? ¿qué estamos haciendo? ¿quiénes somos? ¿cómo estamos? ¿estamos organizados? ¿quién vela por los intereses nuestros? y nos hemos encontrado que todavía estamos en unos pasos muy incipientes y que es necesario empezar a fortalecernos a fortalecer nuestra identidad como grupo étnico necesitamos que nos vean necesitamos mostrarnos decirle al otro aquí estamos compartimos espacios somos también seres humanos entonces hemos decidido en este momento iniciar ese proceso de aglutinación podernos reunir podernos congregar compartir mirar qué necesitamos cómo estamos hacia dónde vamos qué se ha hecho en términos de los derechos aquí en Piendamó qué se pretende hacer cómo estamos en cuestiones de la educación en cuestiones de la salud de la vivienda de la producción cómo estamos aportando en qué nos pueden aportar en qué podemos aportar en el desarrollo del municipio entonces hoy estamos iniciando una serie de talleres para dar a conocer la ley vamos a mostrarnos vamos a decirle a nuestra gente hay una ley que nos protege hay una ley que nos da unos derechos y entonces estamos como en ese proceso muy incipiente pero con mucho valor que sé que en poco tiempo va a tener una gran acogida no sólo de la comunidad negra sino el resto de la comunidad de Piendamó ¿por qué las comunidades negras Alfredo comparándolas con las comunidades indígenas se han quedado los indígenas campeones en organización movilización en gestión en respeto de su identidad en todo su trabajo organizativo y uno ve pues que las comunidades negras no tienen esa capacidad hoy en día la constitución de 1886 hizo reconocimiento a las comunidades indígenas no nos olvidemos de eso y eso les dio fortaleza en los procesos organizativos y les entregó territorios nosotros recién el proceso nuestro comparado con el proceso de las comunidades indígenas es incipiente nosotros empezamos a partir de 1993 que se promulga la ley nos lleva mucho tiempo de ventaja por otro lado a ellos les ha costado mucho con todos los gobiernos les ha costado les ha costado para poderse afianzar dígame cómo no nos puede estar costando a nosotros que recién estamos empezando cuando tenemos aún gobiernos que sí los discursos son muy bonitos pero las prácticas son reales la señora Paola Molano más de 10 años en Piendamó también y bueno preocupada por la situación de discriminación de las comunidades negras y de los jóvenes de la población en general aquí en Piendamó Paola ¿qué podemos decir? ¿qué le motiva a usted a apoyar y a participar en procesos como estos de la organización de las comunidades negras? Bueno desde que estoy aquí en Piendamó me ha surgido una inquietud por aquellos jóvenes como ustedes se pueden dar cuenta de pronto el tema de la drogadicción es un tema bastante fuerte por eso surge como la inquietud las ganas de trabajar por esta juventud afrodescendiente viendo que no de pronto en este momento no tienen el apoyo queremos por medio de este taller enseñarle a la gente que tiene una ley que se puede cumplir que tiene unos beneficios bueno en este momento lo más importante y creemos que pues es como la raíz la educación sabemos que hay falta de oportunidades en este municipio y la discriminación para la raza negra aunque creamos que no hay discriminación la hay entonces queremos que los jóvenes se eduquen que los jóvenes sean conscientes que tienen raíces que hay que conservarlas entonces la idea es que que vengan los jóvenes que que se enteren de esos beneficios que tienen bueno Paola pasando a otro tema ¿por qué la gente afro la gente negra en este país es tan alegre tan chévere tan motivada por todo la sonrisa permanente porque a pesar de la discriminación del racismo y de los problemas que existen si a pesar del racismo a pesar de la discriminación tenemos como esa esa vena esa alegría que que contagiamos a las personas celebramos cuando ganamos pero celebramos aún más cuando perdemos yo creo que es algo que lo tenemos en la sangre bueno muchas gracias Paola y les deseamos de verdad muchísimos éxitos en este proceso organizativo que arrancan ahora bueno le agradezco Jaime por habernos invitado al programa esperamos que se unan todos los que quieran salir adelante estudio quieran dar a conocer su raza aquí estamos cuando quieran ya saben donde pueden encontrarnos en este programa especial de comuniquémonos dirigido a las comunidades negras del municipio de Piendamo nos encontramos con el concejal activo Freddy Dávila que precisamente ha estado al frente de un proceso desde hace algunos años de organización de las comunidades negras en nuestro municipio de Piendamo bienvenido comunicémonos Freddy hombre que bueno muchas gracias Jaime por la oportunidad que nos dan pues obviamente don Jaime pues hoy estamos en una reunión aquí en el centro de convivencia pues con nuestras comunidades de negritudes llevándole obviamente una información sobre la ley 70 del 93 Freddy desde hace cuánto tiempo se viene trabajando por la organización de las comunidades en Piendamo bueno aquí en el municipio de Piendamo tenemos ya conformado el consejo comunitario a propienda ya llevamos 5 años y el 15 de diciembre del 2013 pues obviamente ya nos constituimos legalmente bajo la certificación que nos da el alcalde Wilson Rodallega consejo comunitario se asemeja como a un cabildo indígena pero en el caso de estas comunidades cuál es cuál es el propósito de un consejo comunitario pues es organizarnos organizarnos como etnia porque obviamente somos conscientes de que en Colombia existimos dos etnias lo que es la parte de negritudes y la parte indígena obviamente pues cuando nos organizamos pues tenemos derecho a los beneficios de gobierno consejo comunitario que se pudiera saber por quién está integrado hoy como la directiva del consejo cómo están con quiénes son los líderes sí claro nuestro consejo comunitario aquí en el municipio de Piendamo está conformado por Hernando Zúñiga que es nuestro presidente tenemos a Héctor Julio Valencia el popular Morocho que es nuestro vicepresidente doña Lesbia Troches que es la secretaria María Isabel Vargas que es nuestra secretaria y Arcadio Mosquera que es el fiscal el cual vive en la vereda La Primavera y yo que soy el representante legal del consejo comunitario de Propienda bueno qué proyectos tienen qué han logrado hasta el momento pues bueno hasta ahorita hemos logrado en esta lucha que es bastante desgastante y muy lenta pues obviamente y se tiene que dar así así empezaron nuestros hermanos indígenas en este proceso pues obviamente empezamos con el proceso de certificación certificación que lo hace primero la alcaldía el cual ya lo tenemos fuimos a las oficinas del INCOER a solicitar que se nos reconociera como titulación colectiva por el cual nos respondieron positivamente y en este momentico estamos esperando la resolución que nos envía el Ministerio del Interior hace un mes fuimos a Bogotá al Ministerio del Interior a gestionar esta resolución y obviamente en 15 días regreso si Dios quiere a través de esa resolución la cual nos asistió unos derechos con esa resolución escuché que tienen un proyecto de una finca para reubicación de familias ¿en qué va esto? no, va muy avanzado gracias a mi Dios nos ha ido muy bien obviamente hemos tenido el apoyo del doctor Gabino del doctor Luis Angulo de la abogada Celia Vanguera un grupito que pertenece a la mesa afrocaucana del cual también soy representante somos 33 coordinadores de 33 municipios y en este momentico nos priorizaron una finca una finca para la comunidad de Zafros hemos venido en ese proceso de compra ha sido un proceso desgastante porque la finca tiene problemas obviamente de propietarios ¿cuál sería la idea con esta finca? esta finca siempre que nos la asignan a la comunidad de Zafros son un título colectivo no es para proyectos productivos obviamente aquí tenemos ya priorizados cinco cadenas productivas como es el cultivo de café flores también tenemos el hortalizas y obviamente vamos a hacer énfasis también en lo que es ganadería además de la finca señor concejal ¿qué otros proyectos tienen las comunidades? ahí también tenemos derecho a educación obviamente ya tenemos el tema de educación está muy avanzado y gracias a mi Dios hemos fortalecido ese proceso en la escuela del divino niño del barrio nacional también estamos esperando que asedamos a las becas condonables para nuestros estudiantes de educación superior ¿ha habido o se han sentido en algún momento discriminados o con algunas acciones de racismo de pronto por aquí en la región? bueno a nivel de Colombia pues sabemos que los afros hemos sido discriminados en muchos sectores pero obviamente esa lucha de identidad la estamos dando en todo Colombia obviamente venimos fortaleciendo procesos y por eso es que obviamente a nivel de Piendamó de Morales y Cajillo también tomamos carta en el asunto para decirles que los afros tenemos los mismos derechos que nos asiste por la constitución bueno que llamado que mensaje le hacemos a los afros de Piendamó para que se vinculen a este trabajo que ustedes vienen haciendo no pues en verdad si decirle como concejal y como comunidad afro y como afro que me siento contento decirle que nos ayuden en este proceso que el proceso es lento desgastante pero si nosotros no hacemos valer nuestros derechos y no luchamos por nuestros derechos va a ser muy difícil por eso le hacemos el llamado a que se unan a nuestro consejo comunitario afro Pienda es el único que existe en este momentico en Piendamó y que estamos dando la lucha estamos dando la lucha en todos los sectores vuelvo y repito como es el sector salud, educación deporte tierras y obviamente los proyectos productivos bueno muchas gracias señor concejal Freddy Dávila por estas palabras sobre lo que tiene que ver con el proceso organizativo de las comunidades negras o afrodescendientes en nuestro municipio de Piendamó continuamos en este recorrido por la situación de las comunidades afrodescendientes en Piendamó en el Cauca y en Colombia y aquí estamos con el señor Hernando Zúñiga pues él es psicólogo especialista en trabajo con niños ha tenido mucho recorrido en esta parte del trabajo con comunidades negras del Piendamó y de diferentes partes del departamento bienvenido Hernando al programa comuniquémonos y bueno contemos en que estamos en que están las comunidades afros en Piendamó listo Jaime muchas gracias muy buenos días para la teleaudiencia del municipio de Piendamó para el programa comuniquémonos pues a ver yo les cuento un poquito nosotros hemos venido alrededor de unos seis años ya en este proceso pues créeme no ha sido un proceso tan fácil de llevar a cabo hemos tenido muchas dificultades si con las instituciones pues que en últimas tienen como el recurso tienen la plata que nosotros necesitamos para fortalecer el proceso pero pues nuestro sueño es poder mirar y poder dejar una población en mejores condiciones pues ya que ustedes se dan cuenta que la población negra a través de la historia pues ha pasado por unas dificultades bastante serias si pero estamos Jaime en ese proceso de poder ayudar de hecho nos estamos rodeando pues de personas que tienen mucha más experiencia que nosotros en estos procesos organizativos o sea porque es que definitivamente nosotros no nos tenemos que sentar a ver a que el tiempo pase si y mirar como nuestra población es afectada desde todo punto de vista de tal manera que esa es la lucha que estamos librando ese es el trabajo que estamos desarrollando porque nuestro sueño es que en Piendamó específicamente la comunidad negra tenga unas mejores posibilidades y obviamente esas posibilidades no las vamos a tener esas posibilidades no vamos a contar con ellas si no todos estamos un proceso serio un proceso organizativo responsable pensando no en nosotros sino pensando más en nuestra gente en nuestra comunidad obviamente tenemos una población infantil que crece si y que pide a gritos unas mejores condiciones unas mejores posibilidades entonces en ese trabajo estamos en ese trabajo estamos Jaime bueno que proyectos tienen en mente o están trabajando para el mejoramiento de la vida de las comunidades negras en el municipio proyectos que tengan que ver con trabajo con producción con salud con educación que están haciendo bueno en este momentico tenemos dos proyectos así como como en proceso en proceso de construcción en camino digámoslo y el primero es que estamos en el proceso de caracterización pero eso nos vale una platica eso nos cuesta alrededor de unos 30 a 40 millones de pesos que es como nosotros caracterizar nuestra población en donde se encuentran en donde están que hacen de que viven cuáles son sus usos costumbres entonces estamos en ese proceso porque definitivamente pues para nosotros saber presentar un proyecto pues tenemos que saber cuántos somos y en donde estamos y que hacemos entonces estamos en ese proceso de caracterización de la comunidad estamos buscando obviamente los recursos para que podamos sacar adelante ese proceso que es vital e importante para el desarrollo de la población como segundo proceso estamos ya priorizados por el INCODER ¿sí? para la consecución de una finca una finca que vale pues una plata ¿sí? y que tiene una buena seta que ahí vamos a caber todos los negros del municipio de Piendamo de manera que estamos estamos muy contentos creo estamos con una muy grande ilusión de poder lograr este este terreno y sabemos que con eso vamos a adentrar a mejorarle en algunos porcentajes pues la calidad de vida de mucha familia porque es que la gente muchas veces no trabaja porque no tiene un pedacito de tierra ¿sí? la tierra no les va a solucionar su problema de fondo pero tenemos en mente que una vez se tenga esa tierra poderle brindar a nuestras comunidades un acompañamiento ¿sí? con proyectos alternativos con proyectos productivos cosa que eso le podría obviamente entrar a resolver a nuestras comunidades una situación laboral y también de la seguridad alimentaria ¿sí? entonces en ese en ese proceso estamos ahí psicólogo Hernando Zúñiga considera usted que en Piendamó y en la región ha habido equidad justicia como en la distribución del bienestar de la riqueza para ustedes o de otro lado puede haber habido discriminación algo de racismo o de aislamiento de las poblaciones negras en Piendamó bueno yo pensaría que no el racismo siempre ha existido el racismo siempre ha existido de hecho pues uno se ha encontrado con muchas personas que nosotros por ser de piel negra pues se alejan no quieren compartir con nosotros no se sienten bien estando a nuestro lado pero a mí eso no es lo que más me preocupa a mí lo que me preocupa es que nuestra comunidad esté bien pero pues para que eso ocurra deben haber unos procesos organizativos porque es que si nosotros no tenemos unos procesos organizativos nosotros no podríamos ir a los entes territoriales y decirles no vea aquí estamos los negros de Piendamó necesitamos esta plata eso lo conseguimos obviamente con proyectos demostrando o sea cuántos habitantes negros tiene el municipio de Piendamó entonces pues nosotros estamos en esa tarea o sea una vez nosotros tengamos proyecto ya un proyecto de caracterización donde tengamos obviamente las necesidades básicas que necesita nuestra comunidad para estar bien las tengamos tipificadas en un documento entonces nosotros vamos a poder presentar los proyectos y vamos a poder bajar muchos recursos porque es que recursos hay plata hay pero entonces no la podemos conseguir y no podemos ir a las instituciones porque no estamos legalmente obviamente materializados dentro de un documento entonces esa es la tarea que estamos librando ese es el trabajo que estamos desarrollando porque una vez nosotros tengamos ese documento pues vamos a poder tener la posibilidad de poder presentar muchos proyectos porque tenemos en mente muchos proyectos ambiciosos obviamente proyectos que sabemos que en el momento de que los materialicemos pues eso le va a resolver a nuestra comunidad muchas pero muchas necesidades ¿Cuál sería entonces el llamado Hernando a los integrantes de la comunidad afro en Piendamó para que se vinculen a todos estos procesos y trabajos que ustedes vienen haciendo en pro de el mejoramiento de la vida de ellos mismos? Bueno aquí la invitación es a que pues yo sé que a través de esta entrevista esta información pues muchas de las personas van a poder mirarla y se van a poder dar cuenta de que aquí hay una hay unos directivos hay una directriz que está buscando gestionar sea una mejor calidad de vida para la gente entonces la invitación es para que nos apoyen para que atiendan cuando se les hace la invitación a este tipo de reuniones porque pues nosotros tenemos muchas intenciones tenemos un sentir tenemos un propósito pero no podemos hacer nada si la comunicación si la comunicación no llega a la gente si nuestras personas nuestros negros del municipio de Piendamó no se involucran en este proceso si son apáticos pues nosotros nos quedaría muy difícil poder lograr el sueño que tenemos pero si la comunidad se involucra y participa en este tipo de actividades en este tipo de procesos pues obviamente que nos va a quedar mucho más fácil conseguir ese sueño y esa aspiración que tenemos como es el de mirar a nuestra población negra en unas mejores condiciones y pues para eso definitivamente no tenemos que esperar que pasen muchos años sino que es un proyecto que lo tenemos plasmado a que su logro sea a corto plazo entonces esa sería como una de las invitaciones que yo le hago a nuestra comunidad para que no sean apáticos para que se involucren para que participen y que nosotros con eso pues nos sentimos obviamente comprometidos y el ver que la gente está interesada en que este proceso se saque adelante Tengo un sueño Autor Martin Luther King Tengo un sueño Un solo sueño Seguir soñando Soñar con la libertad Soñar con la justicia Soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas Soñar a mis hijos grandes sanos felices volando con sus alas sin olvidar nunca el nido Soñar con el amor con amar y ser amado dando todo sin medirlo recibiendo todo sin pedirlo Soñar con la paz del mundo en mi país en mí mismo y quién sabe cuál es más difícil de alcanzar Soñar que mis cabellos que ralean y se blanquean no impidan que mi mente y mi corazón sigan jóvenes y se animen a la aventura sigan niños y conserven la capacidad de jugar Soñar que tendré la fuerza la voluntad y el coraje para ayudar a concretar mis sueños en lugar de pedir por milagros que no merecería Soñar que cuando llegue al final podré decir que viví soñando y que mi vida fue un sueño soñado en una larga y plácida noche de la eternidad Tengo un sueño Autor Martin Luther King Bien amigos televidentes llegamos al final del Comuniquémonos de hoy dedicado a las comunidades afro afrodescendientes afrocolombianas o negras del municipio de Piéndamo esperamos que haya sido de su agrado el programa de hoy como siempre Jaime Franco y todo el equipo de Comuniquémonos invitándolos para que estén de nuevo con nosotros próximo jueves y viernes 8 de la noche Canal 9 esa es nuestra cita no se les olvide y además estamos en Youtube ustedes entran a Youtube y ahí está Comuniquémonos con Jaime Franco están la mayoría casi todos los programas que hemos pasado por este canal les agradezco mucho hasta la próxima chao Comunicándonos algo podemos vivir en paz si sentimos que fallamos comuniquémonos más Comunicándonos algo podemos vivir en paz si sentimos que fallamos comuniquémonos más aquí termina Comuniquémonos su programa de las noches en Piendamó TV Jaime Franco les espera en la próxima emisión y recuerde como dice Oscar de León si sentimos que fallamos comuniquémonos más comuniquémonos más comuniquémonos comuniquémonos